¡Ahhh! ¡Buenos días! ¡Ay, amarece! ¡Uh! ¡Qué sola cuenta por la ventana! ¡Vamos afuera! Vamos a jugar con las ardillas ¡No, no, no! ¡Con las mariposas! ¡No, no, no, no! Mejor sigamos con nuestra rutina de día a día porque madre mía, ¡qué poca alegría! ¡Vamos a ver en Criscaoque qué investigación tenemos o qué! Hemos completado la investigación del diagrama, aquí está el resultado ¡Horno civil! Bueno, vale, pues ni tan mal ¡Horno civil! ¿Qué coña que podía coger aquí ahora? ¡Horno civil! O sea, ya tenemos un horno ¡Qué guay, ¿no? Un horno, yupi Voy a ver si una batidora Pero no pasa nada, ¿eh? Tranquilo Vale, cogemos 5 discos más, ¿por qué? Para que sigan investigando Le vamos a dar los 5 discos para que investiguen Trincamos el cobre Que a su vez vamos a guardar, eh... Aquí, que parece que hay cosas de estas Cancelar Dale aquí, dale allá Vamos a trincar lo que teníamos de la otra vez Eso lo vamos a dejar ahí, de momento Porque esto que requiere Tubería de cobre, 3 Que aún no tengo Creo, lo sé, no lo he mirado Y tabla de madera dura, 5 Venga, vamos a poner la madera dura 6 Vale, y nos quedan las 3 tuberías Así que esto lo guardamos Tanque aquí Los 2 discos nos los llevamos porque los necesitamos Y las 3 tuberías también las tenemos, ¿no? ¿Eran 3? 5, 5, ¿no? Son 5, claro Me costó un pozo ¿Por qué? Porque necesito mucho, mucho, mucho cobre O bronce Sí, cobre, he acertado Vale, para una vez Venga, vamos Hoy tenemos un día completito porque vamos a ver la investigación Vamos a entregar el encargo Vamos a... Vamos a ver qué quiere este tiparraco de aquí ¿Quién hay aquí? Que me pide una misión Hola Abuelilla, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, abuelilla? ¡Ay, ay, ay! Abuelilla, abuelilla Oh, buenos días ¿Estás bien, señora? No sé Tu llamas y yo ni memoria no es lo que era Debo haber extraviado, ¿no? De estar a un lugar de la ciudad, pero no sé dónde ¿Puedes ayudarme? Sí, hombre, sí, venga Cómo no, cómo no Te vamos a hacer una cestilla, venga, abuelilla Sí, luego ya me venderás caro a las cosas A ver si te ablandamos Que esta gente, ¿eh? Va ahí con calma ¡Ay, pobre joven! ¡Me puedes ayudar! Pero luego te la clavan como si no hubiese un mañana Una cesta ¿Y cómo te doy yo una cesta? Si no sé hacer cestas ¿Cesta? 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 Le he dicho que sí a la vieja, ¿verdad? Aquí, cesta Vale, fabricamos Venga, lo tenemos Venga No te vayas No te vayas No te vayas que... A ver, la vieja estaba aquí hace un segundo, ¿no? Vale, vamos a flipar y vamos a ver dónde está la vieja Dos hojas A ver, se me ha ido a mí la olla o me ha pedido... ¿Cuántas cestas quiere esta muchacha? La cesta de Sophie La cesta ¿Qué cesta quiere? Entrega la cesta cerca del colegio Bueno, pues eso, lo que decía ¿Veis que la abuelita estaba aquí, no? Bueno, pues se ha teletransportado mágicamente Eso, ha hecho la carrera de su vida ¿Qué pasa, Sonia? Hola Sí, sí, no me cuentes tu vida Hala, call me, llámame Eso se lo digo a todas en algún camino Bueno, vamos a ver Vamos a buscar a la Sophie Que no veas cómo ha jalado la Sophie, ¿sabes? Flipa con la Sophie Ahí está la gimnastas Sophie Sophie está haciendo... Marta ¿Qué quieres, Marta? Toma, Marta Tu encargo Así me gusta Que me suba el oro ¿Y dónde está la abuela Sophie? Cerca del colegio El colegio está aquí No es por nada Aquí está el colegio ¿Y Sophie? Hola, ¿qué ha pasado? ¿Has visto una cesta por...? Ah, que tengo que buscarle la cesta Eso me pasa por no leer Sí, era justo ¡Hobie le puse a la cesta! ¡El tejado! ¡Era muy fuerte! ¡Era muy fuerte! ¡Meh! Un no de huevos a un niño ¡Meh! Por favor Lo siento ¿Al tejado? ¿A qué tejado? ¿A lo vuestro? No estoy leyendo nada Y voy un poco a lo loco Pero ahí está la cesta Es que a ver Decirle a un niño No hay huevos A estas edades Por favor Por favor Vale, ya he encontrado la cesta Ahora sí Se la puedo llevar a la abuelilla Y de paso cojo un encargo Y después volveremos a la ciudad ¿Por qué? Porque vamos a ver una zona nueva ¿Os acordáis que en su día di una paliza? Bueno Quien dice dar una paliza Es que aguanté un combate así Como el que no quiere la cosa Con uno de estos De seguridad Los tipos estos del gremio de seguridad Pues que no me acuerdo como No me sale el nombre Somos así Soy así Esto es así El cuerpo civil Necesita dos placas de cobre Ando chungo de cobre El cuerpo civil Por cierto Lo que no me salía Diez piedras de afilar Hombre, diez piedras de afilar Eso yo creo que podría hacértelas Seis taburetes de piedra también Este me da veintinueve Este me da veintiocho Cuarenta de experiencia Ciento setenta Piedras de afilar Jabón de flores Sí, estas que te di jabón de flores Venga, vamos Hemos alcanzado ya Al Yin-Yang-Yun este Aguan Albañil Le tenemos ahí, eh Le tenemos ahí Un par de encargos Y le mantenemos a raya A ver, que quedar cuarto o quinto Nos va a dar igual O sea, es solo por decir Al chinurri Has quedado por debajo mía Que soy un mierda Tengo una casa que apenas Tiene cristales rotos Eh, eh Que tengo dos maquinurris de na Y ahí vamos Bueno, a ver A ver, abuelilla ¿Dónde estás, abuelilla? Allí al fondo He estado mirando para hacer un Porque lo más barato que me sale Ahora mismo y lo más asequible Es hacerme un corral de gallinas ¿Vale? Como aquí la abuela Sophie Bueno, pues con el corral de gallinas Necesito como 20 de hierro 20 cilotes de hierro Necesito Intercambiar El tanque de agua Vale, creo que tenemos un Depósito de agua para mi granja ¿Me haces uno? A cambio te daré mi pastel de calabaza A ver, un tanque de agua señora A ver Esta es que no, eh Un tanque de agua, dice A ver, espera, espera, espera Un tanque de agua te refieres a Ojo, ojo cuidado ahí Un barreño de estos de agua A ver, lo que viene a ser un tanque de agua para ti Señora Señora A ver si encuentro Lo que busco A ver Un tanque de agua Ah, un tanque de agua Sí, hombre, sí, ven aquí Sí te lo hago, sí Es que no sabía lo que era Pensaba que era otra movida Vale La abuela Sophie y sus encargos Así pasábamos el día nosotros Con la abuela Sophie y todos sus encargos Bueno, diez piedras de afilar Vamos a hacer ahí el tochaco de piedras Vamos a dejarlo haciéndose Piedra de afilar, piedra de afilar, piedra de afilar, piedra de afilar Espera, que esto era aquí Esto era aquí, era aquí Podemos hacer doscientas Pues nada Lo hacemos solo diez Cien piedras de afilar ¿Ya las tenemos? ¡Uno! Ah, y el... Espera, 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 espera Bueno, sí, ya tengo uno Ya tengo uno Pues mira, le vamos a dar utilidad Y la cesta pues la venderemos Así somos Vale, pues nada ¡Hop! ¡Vamos, abuela Sophie! Que te voy a dar lo tuyo Y no penséis mal Que es solo lo suyo Lo que me ha pedido No hay más ¡Abuela Sophie, hija! ¿Que te has metido en casa? ¡Vamos, Sophie Ranch! ¡Vamos! Al Sophie, Sophie Ranch Por cierto, ¿tú vendes sal? ¿Tú vendes leche? Esto es sal Cuatro por uno A ver, yo me gasto cuarenta de oro En comprar sal Vale, acordaos Cuarenta de oro ¡Ah! Tú vende los gusanitos No me acordaba en su día Si me hubiese acordado, eh Para el evento de pesca Tú hubiese comprado gusanitos a porrillo Jardinera pequeña Esto ya lo sabemos Vamos Fertilizante Te voy a comprar Vas a hacer... Te voy a hacer rica, eh Cinco de fertilizante Vale, ¿qué más? ¿A ti te puedo vender algo de esto? ¿No quieres una cesta? ¿No querrás una cesta? En fin No quiere una cesta Vale, pues por lo pronto Esto del comino y demás Bueno, ya veremos Porque tiene cosas chulas Tiene teta Pero cuando tengamos plantaciones Bueno, a ver, a lo que íbamos, Sophie Venga, por tu pastel de calabaza Y si te vendo el pastel de calabaza No, venga, es cruel Es cruel eso ¡Vámonos! Dejamos a la abuela Y el tío este tenía también otro encargo Vamos de encargo y encargo Y porque tiro... Lo que me encargo No sé De hecho podemos subir por aquí ¡Ojo! 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 Así subo yo las escaleras Y ahora le atacamos por la espalda ¡Ay! ¡Susto McDonald! Bueno, vamos a ver Te saludamos Muy bien Encargo de... A ver Aquí tienes tu comisión ¡Perfecto! Le entregamos la piedra de piedra de afilar ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Tengo una duda ¿Cuánto cuesta comprarte un pollito? Porque trigo tengo, ¿no? ¿Comerán trigo los pollitos? Espera, caray, un momento Un pollito es noventa y tres Y esto es un patito... No, un patito no quiero yo Quiero un pollito Si yo te compro un pollo... Vamos a comprar... Dos pollos Por si les da por poner huevos Dos pollos Venga, me llevo dos pollos ¡Mira! ¡Llevo un pollo! ¡Mira que lindo! ¡El pollito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que te voy a echar en esa salsa! Pon la cría en una cuadra en un gallinero para criarlo Bueno, pues ya tengo mis dos primeros pollitos comprados para cuando pueda ponerlos Pensé que podía, no sé, soltarlo aquí Pero no puedo soltarlo aquí No me deja aquí, ya tiene un pollito por aquí suelto, pero no me deja ¿Qué se le va a hacer? Vale, pondremos los pollitos aquí con las reliquias Y la tarta que la vamos a ir a vender en breves Sí, sé que me da energía Hombre, la tarta la verdad es que para ir a picar y eso me vendría bien Porque si me va dando energía, no estoy cogiendo la madera Bueno, a ver, ¿tengo que llevar algo? No, no Incluso los otros dos encargos Esto lo he plantado el algodón este porque necesito algodón Cancelar A tomar por... Déjalo, déjalo en su sitio, hombre Son cuatro días La cosecha no va a ser muy buena porque no tengo fertilizante Ah, sí, sí tengo fertilizante, espera, que lo acabamos de comprar ¡Loco! ¡Loco! Esto, esto... Ni he hecho aposta Vale, dale, dale ahí duro Vale, guarda aquí el fertilizante Guarda aquí el fertilizante que me acabas de hacer feliz ¡Ay, que me acordaba y he comprado fertilizante! Y... y la cesta también, para cuando podamos recoger los huevos Así somos nosotros Vale, compramos sal Y la sal es precisamente para esto Porque tengo mogollón de carne Y pez gato puedo hacer dos Más treinta de... No, pero yo lo hago, yo quiero... A ver, nos gastamos cuarenta de oro Entonces, si yo fabrico... ¿Qué puedo? Cinco Pues fabricamos cinco Y luego lo quiero venderlo A ver si me saco más de cuarenta de oro Y así vamos haciendo encarguitos Y hacemos pasta poco a poco Y con calma, que necesito mucha pasta Para comprar recursos Y poder ampliar la granja Y todo y demás Bueno, el caso es que vamos a coger El de los taburetes, ¿no? ¿Teníamos también un encargo de taburetes? Pues vamos a coger un encargo de taburetes Queda sencillo también Podemos hacerlo Pero no lo voy a hacer del tirón, ¿vale? Voy a cogerle el encargo Y nos vamos a ir a enseñaros la zona nueva Era dos placas de cobre De cobre hablando muy chungo Seis taburetes Venga, perfecto Venga, nos vemos, crack No sé ni cuántos días tengo para hacer el encargo Pero es que me da lo mismo Vale, y ahora sí Me vais a dejar que beba un poquito de agua Muy rico, muy fresquito Lo mejor para no quedar la garganta seca ¿Qué pasa, alcalde? ¿Cómo te va la vida? Oye, el día de los regalos espectacular, ¿eh? Codazos, patadas, vidientes Impresionante De verdad, impresionante Repetirlo, por favor Bueno, vamos a ver No vamos a ir a la zona nueva Que creo que era esta parte de aquí O sea, que tengo que hacer tal que así Más o menos Así, entre tú y yo Vale Subo por aquí Y... Ah, mira, y aquí estamos, ¿ves? Sí, hijo de Dios Como a ti no, ¿eh? Esto que no nos dejaban pasar a menos que ganásemos la pelea Pues lo tenemos Y acabo de ver una escalera No seré yo el que pueda trepar las escaleras No seré yo el que pueda trepar las escaleras Igual no pasa nada Vale, zona nueva Y no tengo ni idea de lo que hay aquí Papaya de bambú Más papaya de bambú Uy, esto es todo nuevo para mí Vale, hay más bichos por ahí Las estructuras del fondo Un mega árbol No tiene ninguna caja secreta Tenemos las cataratas del Miriniágara O de Portia, más bien Son bonitas las cataratas estas Así, entre medio textura Un poco de agua Y vete tú a saber, ¿qué? Me tiraría el agua Pero es que no... Creo... Es una presa, ¿no? Sí, es una presa No creo que fuese capaz de luego subir También te lo cuento ¿Qué tenemos por aquí? Pedruscos, Pedruscos Y esto... Level catorce ¿Qué haces? ¿En serio es Slurpy? ¿Me lo cuentas en serio? Que sí, que sí, me lo cuento en serio Espera, Slurpy No sé qué nivel tengo Pero pillas como si hubiese un mañana con la jugada troncha Pieles, esto me dan pieles... Madre mía Menudo Slurpy Eso, descarga tu disparo Y pillas ¡Bueno, bueno, bueno, bueno los Slurpy! Pajarita amarilla ¿Qué ha pasado aquí? Vale, me ha escupido pero ni le he visto Mira cómo escupen los Slurpy Cuero azul Oye, pues ni tamales, Slurpy Pieles delicadas, pieles normales Muy bien, muy bien, Slurpy Así me gusta Fáciles y sencillos para toda la familia Iba el catorce por detrás Ya te dejo ni a trancar Porque no te lo mereces Y tú si me ha atacado ¡Ay, cómo te esquivo! ¡Madre mía! Pajaritas amarillas ¿Eso lo podré vender? ¿Eso me lo puedo poner? ¿Qué son las pajitas amarillas? Un poco pequeña Ideas para ponerse alrededor del cuello ¿Esto se puede poner aquí o algo? Un botín ¡Ve! Pues lo mismo y nada Viene a ser Vale, estos son tablos de madera Tapa cual No hay nada más Bueno, pues he decidido ir por aquí Por allí también se podía ir De hecho, vamos a mirar el mapa Vamos hacia el páramo colapsado A ver qué encontramos Hoy es día de exploración Y de encargos, porque hemos hecho unos cuantos encargos Vale Esto no me dará hierro, ¿no? Eso ya necesitaré el hacha mejor O sea, el pico mejor O si me da hierro Mármol, cobre Esto es mucho cobre Pero bueno Sigamos partiendo El cobre Nunca mejor dicho Pero por aquí Vamos a pasar de aquí ¡Ush! ¡Ush! A ver, si bajo allí puedo ir por allí Y subir por allí Y allí hay una puerta como que brilla un poco, ¿no? Sí ¡Uah! ¡Uah! Vale, vale, pues somos ágiles como... como cual gato, ¿eh? Me tiraría al agua, pero es que normalmente no... Mira, ahí tienes para pescar Hmm... Peces nuevos y distintos Vale, sigamos Quiero... Quiero... Quiero trepar por todos lados Quiero explorar Este mundo inexplorado Esto yo creo que es como la zona... PVE Porque PVE no hay otras personas Así que... ¡Hola! Menudo pidgeotto ya envejecido gordo de... 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 El mundo mío más de lo que he querido O sea... Pero... Menudo paja... ¿Y tú qué es lo que haces? ¿Nivel qué? 14 Oh, alaza un huevo Carne y huesos de animal ¡Menudo pidgeotto loco! ¡Ja, ja, ja! Vale, y quiero ver las cosas azules que hay allí que estoy viendo A ver... Espera pidgeotto, voy a esa pilla Uff, chaval, como pillado Este solo me ha dado carro Vale... ¿Y qué es esto? ¡Jo! ¿Qué haces? Esto de que estén volando es un poco extraño Grasa animal Ni tan mal Un pico mejor, eh Ya sé yo lo que eres Material nuevo Chungo de encontrar El cual me daréis mucho Cuando lo encuentre Ya lo echaremos de menos y tendré que buscar mucho Vale, vamos a ver ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? A ver, la puerta estaba aquí O sea que esto es una mazmorra Muy bien, mazmorrita, mazmorrita ¿Dónde vas tú tan bonita? Vamos para adentro si me dejas Hola Planta depuradora Nivel 1, de nivel 10 a nivel 15 Tiempo agotado, 3 horas O sea que tengo 3 horas para entrar y hacer lo que sea Pues vamos de mazmorras, ¿no? Una mazmorra, loco A ver que nos encontraremos Ojo goblin Matar, 1 de 4 Suelo Es que ni pregunto, o sea Vale Vale No sé que nivel soy, eh, también te lo digo Ojo ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya me he quedado solo? ¿Esto se pide picar o algo o no? No, no, esto es solo adorno Vale, eso que pone 1 de 4 suelo No sé si es que me maten 4 veces o... ¿O qué? ¿Esto qué hacemos? Energía Sigo, sigo pa'lante Vale, siguiente fase 2 de 4 2 de 4 Ah, esos son los niveles Vale, 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 vale Son los niveles Ojito ahí Ojito ahí Vale, hay que ir por las tuberías Perfecto De momento va bien la cosa Son 4 niveles Oh Uno por aquí Vamos a ir hasta el borde Eso es, venga Primer cofre, listo And the winner is Ojo, un chip pequeño Eso me lo dan cambiando muchos discos, eh Ojito ahí, poca broma Uh, chaval, ahí me la ha jugado, eh Ahí apura mucho Por cierto Vale Ok Pero mal que somos ágiles cual gatito Circuito simples Vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Última zona Si no la lío, vamos bien Por aquí, por aquí Salto ahí contra el muro Porque es mucho más fácil Y no me estrello, no me deja ningún cofre, ¿no? Todo controlado, todo controlado Continuemos Primera zona, matar Segunda zona, obstáculos Tercera zona, matar con obstáculos No Parece que no Menudo agujero Ojo Bueno, 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 bueno A la indiana Jones Ti no ni no Ti no ni no Ti no ni no ni Me pillo un cofre Y te esquivo aquí Ojo, bollecillos Como que no tengo inventario suficiente Vamos a ver ¿Qué tengo pa' tirar? Esto Que es arena, ¿no? Abandonamos todo Del tirón Ya tengo pa' coger una cosa ¿Qué más puedo abandonar? ¿Qué más puedo...? El mocos estos tengo... Abandonamos Vale, ya tengo dos huecos Un momento Que me deja los muelles Vale Primavera más uno Perfecto Vamos Esquivo Vamos Indiana Jones Vale, y ahora ya A pegarme contra el goblins Cuidado ahí Cuidado ahí que esto es complicado, ¿eh? Uf, chaval Venga Venga ¿Vamos? Vamos No Pensé que te había matado ya Uf, vale Otra cosa a tirar Algo fácil y sencilla A ver, puedo tirar un poquito de mármol Puedo tirar el gusarapo Luego los echo de menos Pero también me puedo comer esto, ¿no? Jengibre Ah, no, es una especie Una especie Pues ala, hasta luego gusanito Ya te echaré de menos, pero otro día Chiquito de temple Bueno, bueno, bueno ¿Estamos en el 3 de 4 todavía? Ahora sí, 4 de 4 4 de 4 ¡Ojo! El boss El megagoblin loco Y tengo el inventario topetado Que llevo aquí La tarta que me hace Potenciador de energía Dura 120 segundos Puedo gastar el potenciador de energía Y así me aseguro el poder Reventarle la vida Y no tengo nada para subirme de vida No, es que no No me esperaba yo esto La verdad Me podría haber traído algo de comida En plan de... De por si acaso Pero... no No tengo nada aquí Esto Bueno, me lo puedo... Venga, me los como crudos Me los como crudos Venga Uff Vale, crack Enseñame lo que tienes Vale, y lo que tienes es... Que lanzas cada X tiempo, ¿no? Vale, espera ¡Ojo! ¡Ojo ahí! Vale Y hace 2, ¿no? Eso no me ha dado mentiroso Me va a matar y lo sabéis No pasa nada ¡Ah! ¡Pero si le estaba esquivando, tío! Intento restantes 2 O sea que es un golpe y me piro Un golpe y me piro Falla Dame otro Falla Sin más Uff Vale, no... no tengo que ser agonias Ahí Poquito a poco Vale, tengo que salir del círculo cuando le pegue ¡No! ¡Uf! ¡Qué buena! Vale, 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 vale Lo mismo tengo una oportunidad, va ¡Uff! Esa ha sido buena, esa ha sido buena Vale ¡Uff! Va Ahí, ahí, ahí ¿Cuándo? Vale, lo tengo Uff, chaval, concentración máxima A concentración, vamos a ver Si la cosa es que no me dé los dos golpes Vamos Vale Le tenemos, le tenemos, si no cambia los ataques Uff, ahí me he arriesgado mucho ¡Hola! Esa no me la esperaba yo ¡Esa no me la esperaba yo! Me quedo sin energía ¡Hola, qué mamón! Ok, 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 ok Vale, uff Último intento, va Le puedo dar dos golpes y me piro Y cuando esté casi a la mitad Tengo que guardarme energía Vale, ahora sí que tenemos que tomarnos el pastel Venga, vamos Recuperamos energía Venga, hombre Vamos Vamos a recuperar energía entera No Uff, eso ha sido por un pelo, eh He intentado esquivarle A la vez que me golpeaba Pero veo que no Y ha arriesgado mucho, la verdad Ha arriesgado mucho ¿Ves? Es que hay un momento en que si esquivo bien No me da Ese es No he esquivado, no he esquivado Voy a pillar luego con la manguera esa Que va a ser feliz Míralos, es que no estoy esquivando ya No esquivo, no esquivo, no esquivo Se me va la olla No pasa nada Se me ha ido la olla Me he confiado demasiado Y se me ha ido la olla A tope A tope, verás Le voy a crujir la vida Va Es que ni me lo pienso Ahora sí que vas a pillar Uff, bueno, voy a pillar yo Si no esquivo el segundo No, el segundo tengo que esquivarlo bien No, no esquivo el segundo, eh Vamos a que no aprenda a esquivar el segundo Ahí vamos El segundo me lo como entero El primero no me da Y el segundo hay que esquivarlo al tiempo Vale, y ahora sí que sí Bueno, sí que me da primero Venga, vale, ya está Sin comida y sin nada Veo que es bastante más complicado Pero se puede, se puede, eh Lo que pasa es que he ido muy a lo yolo He ido muy a lo yolo Bueno, pero ya está Ya hemos visto cómo van las mazmorras Qué guay, eh ¿Y qué más me queda por ver por aquí? Poco más, ¿no? Básicamente es esto Las mazmorrinas, mazmorrinas Luego te puedes salir aquí Y desquitarte con un momentá de esto, ¿sabes? Ya está Ala, así Te quedas a gusto Ojo al cofre que acabo de ver Espera que vamos a terminar con el cofre ¡Hop! Ahí lo vemos Ojito cofre And the winner is Un collar de... ¿De cristal? Ataque más seis Y esto es defensa más ¿Dónde está el ataque? O sea, ¿dónde está la defensa? Habiendo un buen ataque Vale Pues ni tan mal ¿Ahora puedo salir de aquí? Pues lo que me imaginaba Ojo Que me he cansado, ¿no? De ir correteando por el mundo Vale, no pasa nada Amanecemos en casa ¡Uf! Vale Pues lo dicho Lo tenemos Que nuestro tipa... Que nuestra tipa corre un bicho Ya no sé ni lo que te he dicho Y hoy va Hoy va Hoy me he pasado por el... Venga, sí Vamos a entregar... Iba a dejarlo ya aquí Pero no vamos a dar un último paseo ¿Por qué? Porque quería entregar... Para que investigase... ¡Hijo de mí, mira, mira! ¡Qué dispara! ¡Qué espadita lleva de Yango, eh! Quiero entregar... Eh... Otros cinco CDs Para que hagan otra investigación Y a su vez Quiero también Que me den mi batidora, ¿no? Pues en plan... Bueno, la batidora A lo mejor ya la puedo hacer en casa O algo de eso No lo sé De hecho puedo mirarlo aquí Tranquilamente Y ahora me voy aquí al manual Al horno He dicho yo batidora Es un horno Es un horno Y el horno necesita Tabla de mármol Mármol Dos taburetes Placa de bronce Pues se puede hacer el horno, eh No sé lo que da y lo que hace Pero se puede hacer el horno Y ahora le vamos a dar Otros cinco A las nueve de la mañana Pues lo dicho Lo vamos a dejar aquí Y en el próximo episodio Entregamos otros cinco ¡Adiós! ¡Chao, chao!